Tenemos la mala costumbre de querer a alegrías De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar a cuenta lo que amamos Solo cuando lo tenemos es cuando hay una voz Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar y no asumir la culpa Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad no importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que dio por rutina veces no perdí Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí ¿Cuántos sentimos? ¿Cuántos no decimos? Y a golpes pide salir Escúchame antes que se aparte Antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas 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 Escúchame antes que la mala costumbre de buscar excusas Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Tenemos la mala costumbre